Libra versus de cuarentena con Matías Pizano. ¿Cómo la estás pasando desde Colombia? Mi cuarentena la estoy pasando con mi mujer y con mi cuñada. Por suerte todo va bien, igual yo ya no las banco más, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero nada, tratamos de divertirnos un poco. ¿Qué canción es la que más escuchaste en esta cuarentena? Con eso vamos a musicalizar la entrevista. Canción o por ahí las bandas que estoy más escuchando en esta cuarentena, un Rejo Chili Pepper, un Backstreet Boys. Me gustan mucho, soy fanático de esas bandas. ¿Short de foto preferido en esta cuarentena? El short que uso todos los días o que estoy usando más, obviamente, es el de Chaca. Es el que uso siempre o el de América. ¿Cómo te la ingeniás con la cocina? Mi especialidad en la cocina, obviamente, es huevos fritos. Es lo único que me sale a hacer. Después, obviamente, se encarga mi cuñada y mi mujer. Yo acompaño, ayudo. Si hay que pelar papas, pelo papas. Si hay que cortar una cebolla, la corto, no tengo problema, pero no me llevo muy bien, que digamos. Este es mi mejor lugar en la cocina. Lavar los platos, no queda otra. Te vi muy activo en las redes sociales en esta cuarentena. Enumerame todas las cosas que hiciste. Primero, PlayStation. Es una de las cosas que meto siempre. Tik Tok. Estoy haciendo el tema de Tik Tok. Videos. Así que también participa ahí mi mujer y mi cuñada. Estoy haciendo Twitch, haciendo streaming. Así que un poquito ahí de competencia al Kun Agüero. Para vos, ¿cuál es el mejor video que grabaste? Para mí, el del Lobo Cordone es genial. Podemos recrear un poquito el video que hice del Lobo Cordone. Lo hice, obviamente, en chiste, porque es un video que me causa mucha gracia. Cómo lo dice él, cómo lo expresa, pero bueno, es la realidad. Y yo lo hice con los goles que hice. Obviamente no es que tengo muchísimos, pero bueno, tengo muchos de Nacional B acá en Colombia y algunos equipos de Argentina. Hoy puedo mirarle la cara a un hinche y preguntarle el jugador a vos. Dalmine, vos te hice un gol. A todos yo les puedo mirarle la cara a un hinche y decirle, ¿qué cruzo vos? De Unión, a vos te hice un gol. Ronda Rodé, vos te hice un gol. ¿Vos de qué sos? De Colón, a vos te hice un gol. Morón, a vos te hice un gol. Y si querés hacer un pedacito, podemos hacer, vamos al sur. Lanús Banfield, a vos te hice un gol. Boca, a vos te hice un gol. River, a vos no, monstruo. Después me mata porque también tira Argentino y Junior, a vos tampoco, monstruo. A vos de Argentino y Junior, a vos no, monstruo. A vos no te hice ningún. A todos les hice gol. Es un capo. En TikTok te encontraste con dos actorales desconocidos. ¿Cuáles son tus tres videos preferidos? Que no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Hay empanadas, hay empanaditas. ¿Cuánto están las empanadas? Dos pesos. ¿Y las empanaditas? Dos pesitos. ¡Ah, sí! ¡33.12! ¿Cuántas horas por día le dedicas a la PlayStation? No lo vas a poder creer, pero meto ocho, nueve horas fácil. De la merienda hasta las tres de la mañana, cuatro, no termina mi día de PlayStation. Obviamente paro para cenar nada más. Jugamos mucho Fortnite. FIFA he enfrentado a la Pantera Bow y algún que otro compañero. Supone que no hay más fútbol en ninguna parte del mundo, salvo en Argentina. ¿Qué club elegís para ir a jugar? Elijo Chacarita. Sin duda, porque es el club que quiero, que amo y que me gustaría obviamente terminar ahí. Entonces, si es el único club argentino, el último partido así, Chacarita. ¿Qué es lo que más extrañás en esta cuarentena? El estar con mi familia, con mis amigos. Extraño también correr, porque acá en mi casa, en un departamento, no podés salir a correr. Entrenar, obviamente disfrutar de la vida social. Lo primero que haría o que voy a hacer por ahí es salir de mi casa, ir a tomar unos mates a una plaza, a disfrutar de la vida, obviamente, mucho más. Sos fanático de Toy Story. ¿Qué compra hiciste en Colombia en esta cuarentena para sumarla a tu colección? Tengo muchísimas cosas de Toy Story en Argentina. Mi colección de muñecos y de cosas que tengo hasta todo allá en Buenos Aires. ¿Te soporto Toy Story 4? No, un poquito nomás. No, un poquito nomás. Pero acá, bueno, me mandé a hacer unas zapatillas edición especial, que me las mandé a hacer en especial, que las tengo acá. Así las muestro. Una chica que las dibuja, las hace y, bueno, me compré las zapatillas y las mandé a hacer. Voy y concentro con esas zapatillas. Son cómodas y, bueno, es una manera de poner mi vicio en alguna parte. Es más, tengo ahora puesta una remera de Toy Story. En mi casa ando siempre con alguna remerita, cosas para estar entre casa, de Toy Story, algo cómodo. Entonces, ese es mi fanatismo por la película. Un compañero con el que no pasarías ni locos para la cuarentena. Fernando Gamboa, el técnico que me hizo debutar en Primera División. Me cagaba pedo siempre. Obviamente, aprendí mucho de él. Si lo tengo 40 días, 45 días, acepto, hace aquello. Uy, ahí ya me pondría un poquito mal. Hablaste mucho de Chaca en este Versus de Cuarentena. ¿Querés recordar aquel tema de cumbia que te hicieron? Es un tema que me hicieron en Chacarita cuando el último año me fue muy bien. Bueno, los hinchas hicieron un tema muy lindo. Así que, nada, dice, quiero que la tenga siempre pisando. Quiero que la tenga siempre pisando. Dásela, 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 que ya se viene el gol. Una gambeta, una alegría. Matías juega en Chacarita. Y así sigue. Esta pregunta respondemela al momento que termines de jugar a la Play. ¿Hasta en qué hora le pegaste? Tres y media de la mañana. Hablo despacito porque mi mujer me va a echar. Todavía sigo jugando fuerte. Quiero que la tenga siempre pisando. Quiero que la tenga siempre pisando. Un genio. Te digo un genio porque... No sabía que existía algo así. No, no. Hasta 8 horas por día. Increíble. ¿No te parece mucho? Y es de adolescente. Los adolescentes están así ahora. ¿8? Hasta 8. No sé si 8 horas, pero de quedarse hasta las 3, 4 de la mañana es bien de adolescente. Además, lo grabó en el momento. Eso es lo que me parece genial. La producción que tuvo este verso de cuarentena. Y las zapatillas. Y toda la escenografía. Más de indumentaria y de Toy Story. De Juan Pablo Marrón con el guasón que no veía un fanatismo.